El Consejo Provincial del Movimiento Juvenil Martiano en Territorio Granmense se reunió hoy en sesión extraordinaria con el objetivo de realizar un cambio en la dirección de su estructura y reconocer a los dirigentes que culminan su labor dentro de la organización. En la cita se liberó a Yasmany Milanes Rodríguez como presidente del Movimiento Juvenil en la provincia y en su lugar asume el cargo Eliannis Carrales Licea, quien se desempeñaba en esta labor en el municipio de Medialuna. Con la presencia de Osmani Tamayo Escalona, miembro del Buró de la Unión de Jóvenes Comunistas que atiende la esfera política, los jóvenes estudiosos de la obra del apóstol reafirmaron la necesidad de continuar trabajando para promover su legado en las nuevas generaciones. Mi responsabilidad es echarle ganas al movimiento, esperarlo sacar adelante, que se sienta el movimiento en Granma y en Cuba, para que los jóvenes conozcan más de José Martí. Llegar de cerca a la obra del apóstol, a la historia de Cuba, poder celebrar dentro de este tiempo actividades importantes nacionales desde la provincia de Grama, desde el municipio de Bayamo, ver sido sede y además municipio vanguardia nacional por dos años consecutivos durante esta etapa, ha sido muy importante para el trabajo del movimiento juvenil martiano en la provincia y en el municipio de Bayamo. Asimismo, fueron liberados de sus cargos a los presidentes de los municipios de Rio Cauto, Jiguaní, Bartolomé Mazó y Bayamo. Una nueva etapa comienza para el movimiento juvenil martiano de Granma, que con 41 miembros es el mayor consejo de todo el país. En lo adelante serán necesarias nuevas estrategias para fortalecer a la organización que llega a su 35 aniversario el próximo año. Sheila Aguilera y Rocío Rosales, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias por ver el video.